Puerto Wilches, municipio ribereño de Santander, está listo para dar inicio a sus tradicionales fiestas del 10 al 13 de noviembre. Este evento, que se celebra año tras año, reúne a toda la comunidad en torno a la música, el baile, la cultura, y es una de las fechas más esperadas por los habitantes de la región. Muy buenas para nuestra comunidad, claro que sí, son 116 años de existir Puerto Wilches como municipio, el cual yo tengo 57, entonces ya he vivido como 60 años en Puerto Wilches. Hoy quiero invitar a nuestros paisanos que Puerto Wilches se lo merece todo, todo el mundo criticará la fiesta, pero nosotros los wilchenses nos la merecemos y fiesta de pueblo tiene que ser totalmente gratis. Las festividades iniciarán el 10 de noviembre con una misa especial oficiada por el párroco local y seguirán durante tres días consecutivos con una serie de eventos que incluyen actividades culturales, recreativas y conciertos. Entre los artistas invitados se destacan Poncho Zuleta y Hélder Dayán, dos figuras de la música vallenata que prometen poner a bailar a los asistentes. Además de la música, se ha planeado actividades culturales a lo largo de la semana previa a las fiestas, como exposiciones, presentaciones artísticas y eventos para toda la familia. El alcalde ha resaltado la importancia de estos espacios para la comunidad. Entonces tenemos gran parte de esa y nos gusta la fiesta y yo creo que Puerto Wilches se lo merece. Alguien dice que la nómina, que una cosa, pero nosotros así como gestionamos y traemos vía, también las fiestas hacen parte del vivir de una comunidad, hacen parte del bienestar, porque si tú en el momento tienes alegría, estás en la prensa de seguridad, que ahí se quita el estrés, se quitan muchas cosas. A nosotros nos gusta, nos gusta la música, nos gusta ser bullanguero, como te dije ahoritica, y hacen parte de nuestra vida tener al menos un poquito de recreación y recreación de nosotros también hacen parte de las fiestas de Puerto Wilches. Quiero decirle a nuestro pueblo wilchense que las ferias arrancan el 10, el 10 arrancan con la misa con el padre, el padre va a dar una misa, va a citar a una misa, ese día en el mismo sitio donde se van a hacer las fiestas, que arrancarían verdaderamente el 10 con el padre, 11 fiestas, 12 fiestas, 13 fiestas. Pero también quiero decirles que también van a haber actividades culturales, para que lo sepan en el transcurso de la semana, que vamos a estar con actividades culturales, pero a todos nosotros nos gusta la fiesta. Entonces invito a esa fiesta, vienen grupos de gran envergadura, reconocidos a nivel nacional y creo que hasta mundiales, como es Poncho Zuleta, como es Hélder Dayán, que están en nómina. Entonces quiero decirle a nuestras comunidades que las fiestas de Puerto Wilches no son de Joselías, las fiestas de Puerto Wilches son de todo el pueblo wilchense y sus alrededores. Las autoridades han trabajado en conjunto con la Policía y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad durante el evento, implementando operativos en distintos puntos del municipio. Se espera gran asistencia de la comunidad y visitantes de zonas cercanas.